Como un gran sol naciente iluminó mi vida, y mi alma abrió a beberlo como una flor de aurora. Amor, amor, bendita la noche salvadora en que llamó a mi puerta tu manita florida. Mi alma vibró en la sombra como arpa sorprendida, las aguas del silencio ya abiertas, en la aurora cantó su voz potente, misteriosa y sonora, mi alma lóbrega era una estrella dormida. Hoy toda la esperanza que yo llorara muerta surge a la vida alada del ave que despierta ebria de una alegría fuerte como el dolor, y todo luce y vibra, todo despierta y canta, como si el palio rosa de su luz viva y santa abriera sobre el mundo la aurora de mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!